Hola mi gente, ¿cómo están? El día de hoy, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Hoy voy a preparar una ensalada de codito o una pasta asada. Y para esto vamos a necesitar media libra de codito. Esta pasta, la pasta corta, pasta corta. Media taza de mayonesa. Dos cucharadas de vinagre. Media taza de cebolla picadita. Y medio pimiento rojo. Y una lata de tuna. No la tengo ahora. Tengo una lata de tuna. Ahora vamos a proceder. Aquí ya tengo una olla hirviendo. Como pueden ver, ya tengo una olla hirviendo. Le vamos a agregar una piquita de sal. Solo una pica de sal porque le vamos a agregar dos cucharadas de consomé de pollo. Ya ahorita lo verán a la tuna. Solo una pica. Una piquita. Como un cuarto de cucharadita. Ya que el agua está hirviendo, vamos a agregar la pasta. Y la vamos a dejar coser a término medio. O hasta como a usted le guste. Si le guste más blanda. Pero yo prefiero dejarla a término ya medio. Ya hoy en un rato le muestro. Ahora la dejamos hirviendo. Así ya quedaron. Le boté todo el exceso de agua que tenía. Ya lo tengo aquí. Lo dejamos enfriar un poquito. A lo que preparamos el aderezo. Aquí tengo una jazuelita. O una sartén. Y le vamos a agregar. La tuna. Es una tuna en agua. Estoy utilizando de esta. Una tuna en agua. Le vamos a agregar. Los pimientos. Recuerden. Medio pimientos rojos. Picaditos. Luego le vamos a agregar. Dos cucharaditas. Pequeñitas. De consomis de pollo. Dos cucharaditas. Lo vamos a marinar un poquito. Para que el pimiento quede. Un poco suave. No quede. No se sienta durito en la ensalada. O no se sienta crudo. Solamente a dorar un poquito. Le vamos a agregar. Unas cucharadas de agua. Una cucharada de agua. Solamente a dorarlo un poquito. Que no se queme. La apagamos. Lo dejamos ahí. Ahora vamos a echarle. Agregarle los ingredientes. Los demás ingredientes a los coditos. Ya lo tengo aquí. Recuerden. Media libra de codito. De pasta. Le agregamos la cebolla. Media taza de cebolla. Dos cucharadas de vinagre. Le agregamos la mayonesa. Media taza de mayonesa. Recuerden. Como quiera le voy a dejar todas las anotaciones. Todos los ingredientes y la medida en la cajita de descripción. En la descripción del video. Media taza de mayonesa. Ahora le vamos a agregar. La tuna con el pimiento. Como ven. Ahora lo revolvemos bien. Ahora lo llevamos a la nevera por unos 10 minutos. Hasta que refresque. Enfríe. Recuerden que esto es una ensalada fría. Lo llevamos a la nevera por unos 10 minutos. Hasta que enfríe un poco. Ya le muerto. Bueno. Así ya quedó. Ya está lista. Como ven. Riquísima. Esta ensalada la pueden acompañar con un arroz. O así sola. O con lo que deseen. Bueno. Hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado. Y busquen la descripción del video. Ahí van a estar todos los ingredientes anotados. Bueno. Hasta la próxima. Bye bye.